¡Caballeros y caballeras! Un gusto saludarles, el día de hoy vamos a probar un monstruo, un monstruo amplificador de zombie de joyo, es un amplificador híbrido a 15 watts, eso quiere decir que el volumen lo dan los transistores y el overdrive o la distor lo dan los bulbos, en este caso trae un bulbo 12x7 que en caso de que se exponga el bulbo es muy reemplazable, es muy fácil de conseguir trae effects loop atrás, trae canal limpio, trae canal sucio, trae una antenita de bluetooth para conectar el teléfono por bluetooth, está medio raro eso pero lo trae trae una perilla de tono, hubiera estado mejor que trajera dos o tres perillas para igualizar mejor pero pues así viene, la verdad es que no le hace mucha falta, suena increíble, la distorsión es perfecta para metalear, si lo que buscan es high gain y para estar en su casa y te encuentren mucho ruido, no quieren poner un mesa buggy, un joyito, joyito y se ahorran 30 mil pesos, así de fácil, pues recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, saludar, dar la madre, lo quieran, saludos banda ¡Gracias! 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 Se limpia bastante bien Tiene su canal de limpio ¡Gracias! Ahí lo tienen